El nombre de Rabinar me recuerda el cuento de Rabinar Achi y el municipio lleva este nombre en donde se habla el idioma Achi. En el mes de la independencia tuve la oportunidad de visitar el municipio que quería conocer desde hace tiempo. Pasando el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en medio del fuente tráfico que es una característica de esta ciudad muy grande, salí de la capital hacia Rabinar. Primero hacia Salamá, el municipio que pasamos en Camino a Rabinar, en donde también se habla el idioma Achi. El camino montañoso siempre me hace sentir que estoy viajando al interior de Guatemala y que este país es un país con muchas montañas y naturaleza. Seguí el camino hacia Rabinar rebasando varios camiones. Crucé este puente con el tráfico pesado. Y llegué al rancho, la intersección de las rutas hacia Puerto Barrios y Cobán. Y esta última lo es también para Salamá y Rabinar. Hay que cruzar varios puentes para llegar. Me costaba mucho rebasar los camiones porque era el camino de un caribe. Tenía que aprovechar las rectas. El camino tenía muchas curvas pero con el cielo despejado era bastante agradable. Pero de verdad muchas, muchas curvas. Seguí mi camino disfrutando de las hermosas escenas montañosas. Llegué a la intersección llamada La Cumbre. Después de incontables curvas, entré al departamento de Baja Verapaz y Salamá está a unos 20 minutos. Después de haber llenado el tanque, ahora hacía Rabinar Bias Salamá. cyj Dime 2 4 Y me acuerdo de estos puentes. Los túmuros indican que estamos en las zonas urbanas y los semáforos me recuerdan que estoy en Baja Verapaz, no he visto muchos semáforos en los municipios similares, y entramos a Salambá. 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 Desde que llegué al departamento de Baja Verapaz por primera vez hace tres años, este lugar siempre me ha recibido con mucho sol. No sé si hay más edificios y puentes blancos acá que en otros municipios, pero este color es lo que aparece inmediatamente en mi mente cuando pienso en Salambá, quizá por el fuerte sol. La pared con adobe es algo que me hace relajarme. Cuando conocí a Guatemala hace mucho tiempo, todavía pude ver unos señores haciendo los bloques de adobe con el molde de madera. El parque central de Salambá. Y otro semáforo. Seguía manejando bajo el fuerte sol. Salambá. De nuevo parando un rato por el semáforo, una de las características que siempre está relacionada con Salambá para mí. Salambá. Salí del Salambá y ahora hacia San Miguel Chica que se ubica entre Salambá y mi destino, Rabinar. Salambá. 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 El puente de un carril. ¡Cómo me gustó este puente! Pasando por San Miguel Chicaf, donde estuve hace unos meses, visitando un amigo. Ya no tardaría en llegar a mi destino. Así pensé sin saber sobre numerosas curvas que me esperaban. A veces me parecía que estas curvas continúan para siempre. Pero como la mayoría de las cosas de la vida, llega el momento de su fin y ya estaba muy cerca de Rabinar. Tantas vueltas que parece la cora de serpiente, pero manejando cuidosamente, pude llegar. Amén. 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 la Gracias por ver el video.